Gracias. Esta es la efeméride de un 11 de julio. En 1982, la selección de Italia conquista su tercera copa del mundo, superando la final 3 a 1 a la selección de Alemania. El gole de Marco Tardelli, Paolo Rossi y Alexandro Altobelli. El gol de Alemania, Paul Breiner. Formación de los equipos, el campeón. En el arco, su capitán Dino Sob, Claudio Gentile, Gaetano Cirea, Flavio Colovati, Antonio Cabrini, Marco Tardelli, Oriali, Giuseppe Bergomi, Bruno Conti, Paolo Rossi y Francesco Graziani. El director técnico, Enzo Berzot. Realizó dos cambios. Franco Causio y Alexandro Altobelli. Alemania, Schumacher, Kals, los hermanos Clay Berfoster, Stjelic Briegel, Paul Breiner, Drambler, Lidbarski, Fischer, Rummenigge. El director técnico, Derwels. Realizó dos cambios. Grubens y Hans Müller. En 1958, nace Hugo Sánchez. Es un ex futbolista y entrenador mexicano. En el 2000, fue declarado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el mejor futbolista mexicano del siglo XX. El mejor futbolista del siglo XX en CONCACAP y el número 26 del mundo en el siglo XX. Trayectoria, Pumas y América de México. En España, Atlético de Madrid, Real de Madrid y Rayo Vallecano. Atlético de Madrid, Atlético de Madrid y Lins de Austria. Campeón con Universidad Nacional. Logró cuatro títulos. Con Atlético de Madrid ganó uno. Con Lins, uno. Año 96. Uno con América, año 19. Con el Real de Madrid logró 10, entre ellas Liga de Española, Supercopa de España, Copa del Rey y Copa de la UEFA. Como director técnico con Universidad Nacional ganó 3. Con México jugó 3 mundiales, Argentina 78, México 86, Estados Unidos 94. En 1944 nace Rodolfo Mota. Fue un futbolista y director técnico argentino. Debutó en Nueva Chicago, luego Deportivo Español, Esportivo Italiano, Deportivo Morón, Quilmes y Estudiantes de Buenos Aires. Como director técnico dirigió a Temperley, Nueva Chicago, Platense, Racing de Córdoba, Banfield y Chaco Forever. Como entrenador consiguió ascenso con Nueva Chicago a Primera División en el 2006 y con Brown de Arrecife a la B Nacional en 1997. Además de consagrarse campeón de Ecuador con Emelec en el 2002. Falleció un 4 de agosto del 2014. Y para finalizar, en el año 2010, la selección de España conquista su primer mundial de fútbol venciendo en la final 1 a 0 a Holanda. El único tanto en tiempo suplementario, Andrés Iniesta. Formación de los equipos. El campeón en el arco estaba su capitán Iker Casilla, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Puyol, Piqué, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xavi Alonso, Pedro Rodríguez, David Villa y Capdeville. El director técnico Vicente del Bosque. Realizó tres cambios. Jesús Navas, Fábregas y el niño Fernando Torres. Holanda, Estekelemburg, Van Bommel, Van Bronckhorst, Van Persie, Van Der Ville, Heitinga, Metissen, Robben, Schneider y Quick. También estaba De Jong, el director técnico Van Marwich. Realizó tres cambios. Braffiet, Van Der Ville y Elia. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.